...se pone como loco. Nosotros venimos casi siempre de mitad de semana, a principios. Los viernes tiene un plus, mire. Bueno, por fin vino el autóctono, que es tanto depredador y qué más. Lo lleva a cazar el lobisono, alguno de los autóctonos nuestros. El depredador se vuelve para las casas. ¿Cómo anda Falcón y qué cuenta? Pero acá andamos, acá andamos, ya salimos de gira, ¿no? Esta es la primera parada y de acá los bolichos. Ah, sí, sí. Sí, porque la calor no da. Por más que uno haga recorrido por los bolichos, vio que los bolichos no tienen splin ni nada que se le pareja. No, no se han actualizado. No se han actualizado. Te abren ventana y puertita y que corra el viento. ¿Y cuántos, cómo es la organización? ¿Arrancan hoy y siguen todo el fin de semana? Exactamente. ¿Y dónde paran? Y donde nos cae la noche. Hoy se quedan hasta el que cierre más tarde. Exactamente, sí, exactamente. Así que bueno, y acá ya tenemos... ¿Cómo terminan esos cuerpitos? Ya tenemos un circuito con el mastro que, bueno, de acá salimos y vamos parando de bolicho en bolicho. Ah, está mostrando los omeprazole que trae por las dudas. Sí, sí. No es fácil, ¿no? Ah, omeprazole y ralitidina, dice. También, sí, es que ya uno no está en los años mozos, ya le pasa factura al cuerpo. Y hombre prevenido vale por dos. Bueno. Bueno, ¿qué nos trae Falcone? Bueno, le traigo unas rimas acá para compartir. ¡No me dios! ¡Eh, lo sorprendí, eh! Bueno, hablando un poco de la actualidad que ya se la voy a decir en las rimas de qué se trata. ¡Eh! ¡Ah, misterioso! ¡Es misterioso exactamente! Te cuento a los oyentes que estamos a través de nuestro canal de YouTube. ¿Eh? ADN Chajarí. ADN Chajarí, canal de YouTube. Vayan, porque ahí lo van a ver al gaucho Falcone con las rimas impresionantes que se vienen ahora. ¡Mamá! ADN Chajarí en YouTube. Lo pueden poner en su televisor también, si es que el mismo tiene Android, ¿no? Si es un televisor común de tubo, de los grandotes, no va a andar. En eso que ve Canal 3, el Telefe y todo eso, no va a andar. Ahí está punteando, ahí está probando. Está probando, está afinando. Cambió cuerda. ¡Ah, cambió la cuerda! ¡Arrancó! ¡Va Gastón, viejo! ¡Va Gastón! ¡Epa! ¿Qué le anda pasando? ¡Vaya, es que le están faltando los tragos! ¡Que los traje a pico seco! Yo le dije, apúrese que tenemos que ir a los de la Farga. Bueno, ahí va la rima para compartir con la ausencia. A ver. Aquí me pongo a cantar con espíritu entusiasta. Pa' tuit o el que quiera oír, sea o no sea casta. Bien. Sobre lo que aquí diré, seré directo y certero. No me arrepiento de lo que hago. No soy la concejal peliquero. ¡Uh, empezó la voz! Sí. Así que prepárense para escuchar todas las cosas que ahora se andan diciendo del Hospital Santa Rosa. ¡Ah! El Hospital Santa Rosa. A la dirección del mismo, Benítez, acaba de llegar. Ella estuvo ante ahí. Sí. Pero García lo hizo rasgar. Dieciséis años estuvo la loza. Pero cuánto tiempo, hermano. Aunque en permanencia en un cargo, Terrucci gana por afano. ¿Y Camejo? Adén. Bien, Gastón. Bueno, está. ¿Qué pasó? Está dándole el tembleque. El ayunto es que Benítez está con preocupación explosiva. Porque dice que le dejaron un hospital en terapia intensiva. Preguntó antes de hablar, y pa' no meter la pata, ¿Cómo están las finanzas? Y le dijeron, no hay plata. No hay plata. Parece que se debe guita. Y se debe en varios lugares. Ya Benítez está pensando en pedir préstamo a Palmares. O hasta incluso, pa' hacer plata, están pensando echar mano al aula magna del hospital y ahí se le adquieren a los bolivianos. Ah, es buena, es buena. Pero antes de eso, Benítez, va a sacar una rifa primero. Sí. Pero el premio es imaginario, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay ni pa' sortear un suero. El tema de las ambulancias parece que viene fulero. Sí, viene jodido. Y los próximos traslados lo harán en el carrito del cartonero, con el chamamé al mango ese. Y las luces. Ya Benítez te tema con sigilo de Yamina. Ajá. Lo ayuda en la investigación, el del espionaje a Messina. Ajá. Y parece que tras nueva morgue, el doctor Benítez ya anda. ¿Tras una nueva morgue? Ajá. La que tiene ya está completa. ¿Cómo? Con los muertos que le dejó la Fernanda. Ajá. Ajá. ¿Cuántas dudas del nosocomio logrará Daniel lo que quiera? Sí. ¿Ya vio cómo arreglar con los cargos que le prometió al Pedro Siera? Ajá. 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 Sí, señor. ¿Está conforme con los recaudados de los carnavales chanchín? Entre Benítez y el queso, ¿cómo vendrá la cosa? Buena pregunta. ¿Le harán la guerra al Daniel, como Pedro a la Laloja? Ajá. ¿Qué tema? ¿Cuántas ambulancias funcionan? Anda una, andan dos, andan tres. ¿Cuántas? Benítez, ¿de qué partido es? ¿Sigue siendo peronista o qué? No sé. Cambió tantas veces. Hay en la administración un exceso de personal, porque dicen que lo comparan con el centro cultural. ¿Será que había acceso? Ah, será que era. ¿Habrá baja, despido, traslado? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con la gente que acomodó el Juan Javier? Ojalá que Daniel Benítez tenga una gestión bien sana. Eso sí, hay que estar todo el tiempo, no solamente mañana. El Gaucho Falcón y en vivo. En vivo y en directo. Acá. Que pueden ver la repetición ahí en donde usted dijo. La repetición se puede ver exactamente en YouTube. En YouTube. Ustedes podrían hacer streaming también de cuando se presentan en los boliches, ¿sabe cómo es? No, no, la verdad que no. Usted me podría hacer llorar acá. ¿No tiene que tener un teléfono? No, anda, che. No, no. ¿Y Gastón no tiene teléfono? No, no tiene nada. ¿Cómo te echó mierda el teléfono? ¿Cuánto de eso se le cayó? Vive cayéndose el caballo. Todavía anda. Hasta el caballo ya se lo junta. Ya está acostumbrado. Qué joya, loco.